Entre nuestras innovaciones puedes elegir una menor cantidad de emisiones contaminantes o una elegancia que encanta, también rendimiento y potencia incomparable o tener el mejor de Europa, el más seguro del mundo, quizás una perfecta movilidad en todo terreno o una revolucionaria caja de cambios más suave y con menos gasto energético. Somos la marca número uno de Europa y nuestras innovaciones son para todos. Volkswagen. Das Auto. Información, orientación y asistencia en salud. Las 24 horas, todos los días. Recuerde este número y frente a cualquier duda usted puede llamar antes de ir al centro de salud o al servicio de urgencia. 603-60-7777. La línea Salud responde del Ministerio de Salud. Marque por lo sano. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. Todos los días hay distintos actores que pueden debilitar las defensas de tus hijos. Refuérzalo con Uno al Día de Soprole. El consumo diario de Uno al Día restaura y refuerza tu protección y la de toda tu familia, manteniéndolos siempre sanos y protegidos. Mientras más consumas a diario, mejor para tu salud. Uno al Día es protección. Soprole. Sano y rico cada día. Para poder limpiar así tus paredes, necesitas una nueva generación en pinturas. Tricolor Plus. 100% lavable y multiuso. Sus partículas acrílicas son perfectas para pintar cualquier parte de tu casa. Nueva Tricolor Plus. Una nueva generación en pinturas. Sabemos que cuando decides estudiar, estás pensando en tu futuro. Por eso elige bien. Elige más apoyo. Más respaldo. Más calidad docente. Soy Miriam Valdivia. Egresada de la Escuela Comunicaciones de Universidad de Las Américas. Hoy relacionada pública a la Intendencia Regional Metropolitana de Santiago. Yo elegí bien. Elige Universidad de Las Américas. Santiago, Concepción y Viña del Mar. GA de la Escuela Comunicaciones de Universidad de Los Águленos. Y elige másимо de las américas. Papá, ¿qué haces acá? Necesitaba hablar contigo. Pasa, pasa. ¿Quieres tomar algo? Sí, gracias. Hija, hace diez años que murió tu mamá, ¿verdad? Todavía me acuerdo cuando conversábamos de la vida. Mira, quiero que sepas que jamás la voy a olvidar. Que siempre la voy a querer. Papá, ¿qué pasa? Y quiero que me des permiso para... para pololear. Pero, papá... Este es el calor que siempre te vamos a entregar. Metrogas, calor humano, calor natural. Espíritu Antonio Banderas. O de toalete para mujer. ¿Y tú tienes espíritu? Te ayudo. Sí, por favor. ¿Te ayudo? Sí, por favor. A ver. ¿Necesitas más ayuda? No, yo puedo solita. ¿Cómo imprimir tus fotos digitales con caridad Kodak? Linda foto. Gracias. Kiosco Digital Kodak. Búscalo en los locales participantes. Kiosco Digital Kodak. Déjate llevar por tus sentidos Ya son 8, 8, 8 las familias afortunadas que aseguraron su sueldo por 20 años mensuales de polla Heredables y reajustables Nuestra primera ganadora de sueldo de un millón de pesos ya disfruta de su premio Estoy feliz porque voy a recibir por 20 años un millón de pesos que me arreglan la vida y tener tranquilidad Y disfrutar lo que uno siempre ha querido Estoy súper feliz ¿Y tú? ¿Qué esperas para jugar? El próximo ganador puede ser tú Este invierno elige prevenir siguiendo estos simples consejos Primero, tus manos son foco de enfermedades Por eso lávalas frecuentemente Si usas pañuelos de papel, siempre elimínalos Al estornudar, cubre tu boca con el antebrazo para evitar la propagación de microbios Y para mantener tu aire libre de enfermedades, ventila tus ambientes diariamente Si este invierno te cuidas tú, nos cuidamos todos Es un mensaje del Ministerio de Salud Gobierno de Chile Si vienes en tele, puedes ver CDF Premium en cualquier lugar Desde hoy, podrás ver los mejores partidos del Campeonato Nacional en vivo Por solo 5.990 pesos mensuales Contrátalo ahora, otro golazo de Entel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solo innovamos para una persona o un auto Puede ser la ingeniería TSI O la elegancia en su nueva expresión También rendimiento y potencia incomparable O las 5 estrellas en seguridad Nuestras innovaciones son para todos Volkswagen, das Auto Volkswagen, das Auto Si vienes en tele, puedes ver CDF Premium en cualquier lugar Desde hoy, podrás ver los mejores partidos del Campeonato Nacional en vivo Por solo 5.990 pesos mensuales Contrátalo ahora, otro golazo de Entel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!